Marisela Hernández Nació en Los Ángeles el 24 de abril de 1966 La cantante ha tenido una larga y exitosa carrera con lanzamientos como Sin Él en 1984 Borrón y Cuenta Nueva en 1995 Y su canción, Ya No, una versión en español Alcanzó el número 1 en la lista de canciones latinas de Billboard Ha colaborado con el cantante Marco Antonio Solís Ella fue criada en México Fue una actriz infantil antes de ser cantante Ha figurado en la lista de los famosos que fueron nacidos el 24 de abril de 1966 Es una de las cantantes pop más ricas que nació en California También tiene una posición entre la lista de cantantes de pop más populares Marisela Hernández es una de los famosos en nuestra base de datos con una edad de 56 años La lista de cantantes es una de las cantantes de los famosos ¡Gracias!